¡Estoy llegando! ¡A tus órdenes! ¡Bienvenidos a la lieta del Invocador! ¡Treinta segundos para los súbditos! ¡Susbditos! ¡Susbditos! ¡Se han generado súbditos! Siempre alerta. Yo protegeré. Volando. Servir es un honor. No fallaré. Saliendo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fallaré! ¡Fallaré! ¡Estoy llegando! ¡Yo protegeré! ¡Siempre alerta! ¡Suscríbete! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.